en cortinas. Najib. ¿Es de Líbano el nombre? Mi abuelo era de Jerusalén, mi palestina. Palestina, qué bonito. Sí, tienes toda la pinta. Se me quedó porque soy más, bueno, mitad, mitad. Pero se me quedó la cara. Mira, me llamó la atención que lo llamaste Palestina y no Israel. Lo que pasa es que cuando mi abuelo vino fue en 1900, no sé, 20 o 15, una cosa así. En ese tiempo se llamaba así. Y Reherse fue en 1948. Ajá, reconocido como país. Sí, 48. En las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial. Porque me parece que después de la Segunda Guerra Mundial habían, bueno, después del Holocausto y todo eso. Entonces las Naciones Unidas decidieron hacer un homeland para todo el pueblo judío. Y pues hubieron varias opciones, pero la opción que al final quedó fue la su hogar original. Claro. Entonces se hizo así. Sí, es toda una disputa. Yo en eso, por mí, yo siempre digo, si nos empezamos a disputar la historia, van a venir los aztecas y los mayas y van a decir, esto era de nosotros. Y al final, o sea, ya las cosas, Israel ahora es un país, una realidad, país amigo nuestro. Sí. Todas muchas buenas relaciones. Yo cuando era alcalde fui a Jerusalén, a Tel Aviv y a y al Mar Muerto también. Buena relación. Invitado por el gobierno israelí. Ah, guau. Órale. Sí, sí, sí. No, el gobierno palestino no te invita. Pero, pero, pero no, no, súper buena, súper buena. Pero mi abuelo, sí, mi abuelo, o sea, mi abuelo no, mi abuelo no era israelí, mi abuelo era palestino. Palestino, claro. Ajá. Y mi abuela era de Belén, que sigue siendo territorio palestino. Pero es una cosa bien interesante. O sea, yo cuando llegué a ir para allá, me di cuenta que incluso tienen dos placas de auto diferentes. O sea, que hay quien le rinde tributo al Estado de Palestina y hay quien le rinde tributo al Estado de Israel. Le llaman autoridad a Palestina, porque no es un Estado. Ah, ok. Aunque tienen voto en las Naciones Unidas, todavía no es un Estado de Estado. Ok. Pero sí tienen diferentes teléfonos. Yo tenía un, Ah, o sea, diferente código y todo. Wow. Yo tenía un teléfono que me dieron para, para andar en Israel. Y entonces, en un día dije, quiero conocer Belén. ¿Dónde nació mi abuelita? ¿Dónde nació Jesús? Yo quería conocer. Y, y me llevé el teléfono, pues, obviamente, estás en el mejor país, ¿no? Solo pasas un checkpoint y llegas. Fuimos ahí, fuimos a ver la iglesia de la natividad y todo. Y de repente agarró el teléfono y no pegaba. Dicen, no, es que aquí es otra compañía de teléfono. Ya sería larga distancia. Pero si te paras como en lo en sí, como que se vea la montaña o algo, entonces sí te pega. Pero estás como en la frontera de otro país. Ah, qué interesante. Es súper interesante. Muy bien. Pues, bueno, te interrumpo tantito para dar la bienvenida. Claro que sí, oficialmente. ¿Cómo están, amigos? ¿Cuál es la cámara principal? Willy, ¿está verdad? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una edición más de En Cortina. Se logró. Claro que sí. Les podemos decir que se logró gracias a ustedes. Se logró. Hoy tenemos un episodio muy especial. De verdad, muy, muy, muy especial. Hoy hemos viajado hasta El Salvador. Es el primer podcast que se graba fuera de la oficina. Se graba afuera del estudio. en Nueva York ya habías grabado alguna vez. Yo había grabado alguna vez. Ajá. Pero este es de verdad muy, muy especial. Hoy grabamos hasta, hoy viajamos hasta El Salvador para tener aquí en En Cortinas a uno de los presidentes más jóvenes del mundo. Y no solo más jóvenes, como ya lo habíamos dicho en otros podcast, posiblemente el presidente más fresco de todos. No conocemos a todos, pero si me dijeron ahorita quién es el más fresco, diría la persona que tenemos invitada el día de hoy. Hoy tenemos en En Cortinas a Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Gracias. ¡Uh! ¡Wow! Gracias, gracias. Ahí está, mira. Saludo de muñeca. Saludo de muñeca. Gracias. gracias, gracias. Por tu tiempo, de verdad. No, y gracias por hacer el segundo podcast oficial fuera del estudio. Sí, sí, sí. Gracias, de verdad, por hacer esto por tu tiempo. Sabemos que eres una persona súper. No, 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 al contrario, al contrario. Bueno, sí, 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 bueno, pero al contrario, al contrario, contento de, yo casi no veo entrevistas, ¿sabes? Ah, eso nos dijeron, eso nos dijeron. ¿no? Pero, ¿cómo nos eligieron a ustedes? Tienen más seguidores que la población de El Salvador. ¿Pero por qué fue que dijiste si me dan buena vibra o no me dan buena vibra? Bueno, bueno, varias cosas, varias cosas. Primero, que tienen súper buena vibra de entrada. Segundo, que aparte que ya los había visto yo un par de veces, un montón de gente los conoce aquí en El Salvador y los quiere y los siguen. Y bueno, ustedes lo van a ver pues en la calle. Así que pues obviamente. Y tercero, que yo soy un amante de los medios alternativos. Ok. Entonces, porque obviamente son, vaya, personas como ustedes que han logrado llegar muy alto en los medios alternativos, probablemente hace 30 años no hubiera sido así, porque las corporaciones grandes manejaban todo. Y ahora, si bien las redes sociales son manejadas por corporaciones, no dejan de ser casi abiertas. Claro. Y, y pues, no sé, es más interesante, es más interesante hacer una entrevista con ustedes, que además es más relajada, más, más, no sé, más libre, más de acuerdo a los nuevos tiempos. Es real que muchos de tus decretos o que de tus órdenes las das a través de tweets o de publicaciones en Facebook. O sea, los horarios de la cuarentena y todo esto. O sea, no sales en la televisión diciendo a ver o en un periódico. también, Sí, pero se han dado muchas instrucciones por Twitter y son reales. Es decir, después hace todos los papeles para que, para que tenga la formalidad. Pero si la hacemos por Twitter, es súper versátil porque de un solo la lee el ministro o la ministra, de un solo la lee la gente. La misma gente se encarga, se encarga de darle seguimiento. Ahí mismo tiene feedback si está, si estuvo bien o estuvo mal. Pero alguien te la revisa. O sea, dices voy a tuitear esto y alguien te dice presidente, no lo tuite. No, 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 no se va. Sí, de verdad, libremente tienes tu. Guau, solo tú tienes acceso a tus redes? No, no, eso no, hay mucha gente. Pero yo los tiro así y así se va a veces con su error de autografía o algo. Claro, y me imagino para ver memes tienes tu cuenta personal. No, no, uso la misma. De verdad? Sí, sí. O sea, desde la cuenta del presidente si te echas uno que otro meme de repente. Claro, claro, claro. A veces los retomo y los citeo también. sí, sí, Eso está bueno. O sea, bueno, además acabo de ver tu story en Instagram. Sí, y si buscas o eso que te han de haber visto millones, pero si buscas, yo lo di con mi. Ah, de verdad. Guau, guau. Sería un buen screenshot para pasar. ahí está, te vas a seguir que te, te, te di. Yo pues no otra cuenta, sino en mi un día no tengo otra cuenta. Y cuando tú vas a subir tus fotos a Instagram, le preguntas a alguien como uso este filtro o dices este filtro es el bueno. Yo digo así la retoco. No, ya me mandan las fotos. Ah, ya te las mandan. Ya te las mandan. Sí, sí, ahí está. Ahí hay como hay videos hechos y todo, pues ya solo los. Claro, usted te iba a preguntar qué aplicación usas para editar tus fotos. No, yo no, yo no, no puedo usar las aplicaciones, pero, pero si subiste un selfie una vez, una vez como en el Congreso, o sea, un día súper importante. Ah, en la Nación Unida. Es que lo que pasa es que los presidentes dan un discurso en la Asamblea General de la Nación Unida, sí, literal, para que los que no, pues, no lo ven tan interesante y no sabrán mucho de eso, es que las Naciones Unidas es la organización de todos los países del mundo. Y entonces, una vez al año, todos los presidentes del mundo, que son como 190 y algo que están reconocidos por las Naciones Unidas, presidentes y primeros ministros y reyes y todo eso, llegan a las Naciones Unidas y dan un discurso al mundo, pero realmente no son discursos al mundo porque nadie los está escuchando. O sea, o sea, es entre presidentes, todo. Bueno, y la delegación, las Naciones y tal, pero todos los presidentes que hablan ahí piensan que los está escuchando el mundo y dan unos discursos grandilocuentes y nosotros vamos a tal. Y yo digo, pero, pero nadie los está escuchando. O sea, o sea, y se echan 190 y tantos, 190 y tantos discursos. Sí, son un montón de días. Guau, debe ser cansado. No, 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 porque no tienes que ir. O sea, va la delegación de tu país. Ah, ya, 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 Yo dije, wow, no, tú tienes que dar el discurso. La delegación de tu país está ahí o se toman notas de los discursos de los presidentes y tal. Entonces, cuando yo empecé el primero de junio del 2019 y entonces en septiembre me tocaba mi primer discurso en las Naciones Unidas, ¿no? Y es como eso, es como como estar en 60 Minutes, que nadie lo ve, pero es como estás en 60 Minutes. Exactamente. O como la portada de Time. Nadie la lee, pero es la portada de Time. Es un prestigio. Es un prestigio que como de antes. Sí. Ajá. Y entonces, yo dije, bueno, vamos a tocar a las Naciones Unidas, pero luego me di cuenta como que realmente a la gente no le interesa lo que vayan a decir los presidentes de las Naciones Unidas. Entonces yo quería decírselo a los demás presidentes, como, miren, nadie nos está viendo. Entonces, lo que hice fue tomarme una selfie y dije, esta selfie la va a ver más gente que mi discurso. Claro. Y así fue, ¿no? Y revisas después. Hablando de la selfie y ni siquiera sabía esa onda era. Revisas después los likes de la foto que subiste. ¿Te importan los likes de la foto o no? Claro, claro. Claro, es feedback, ¿no? Claro. Pero lo que te quiero, y ahí lo dije y dije, ¿por qué no hacemos virtual esto? Igual nadie lo va a ver, pero por lo menos nos ahorramos un montón de dinero. El mundo, ¿no? Y ese dinero se puede poner para buscar, erradicar el hambre, la pobreza y mejorar la salud. Y entonces lo dije en el discurso que nadie escuchó, pero lo dije, ahí está. Y el siguiente año, o sea, el 2020, por la pandemia, las Naciones Unidas decide que por primera vez en sus 70 años de historia, iban a ser la Asamblea General virtual. Wow. Entonces todos tenemos que hacer un video y grabarlo y mandarlo. Ah, pues bien. Como yo dije un año antes, pero claro, yo no lo dije por la pandemia, yo lo dije como para ahorrar dinero. claro, claro. Porque cuando, cuando van los presidentes a Nueva York, llegan con, con seguridad, asistentes, eh. Sí, son gastos grandes. Hay comidas grandes, mucha gente. Fotógrafos, y te ponen secret service, y todo, hoteles, carros. ¿Todos están en el mismo hotel? No, 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 no. Pero Nueva York tiene. Claro. Un montón de hotel. Sí. Y te ponen carros y seguridad, y ponen, creo que la mitad del servicio secreto de Estados Unidos, no sé o más, está en Nueva York atendiendo a todos los presidentes. Y en algún momento se juntan los presidentes a cotorreales. Encontrarse en los pasillos. Hay reuniones bilaterales que aprovechan los presidentes para decir, bueno, como estamos en Nueva York, pues ahí nos, ahí nos vemos, ¿no? Y entonces, de repente, en los, en las mismas Naciones Unidas hay salones. Pero son muy serias las juntas, o sea, 100% formales, o al final sí cotorrean un poco. Pues depende. Porque si son en las Naciones Unidas, entran medios y están en las cámaras y todo. Entonces, como, no hay cotorreo, ¿no? Sino que es así como las banderas atrás. Porque yo me imagino que es como un evento, como cuando en la oficina es en el retiro, ¿no? Y aprovechas para hangar con el de contabilidad. Que tal vez nunca habías, nunca le habías preguntado de su familia, al de conta, o al que, al que está en la máquina de las copias. Entonces, ahí, hangueas con él, ¿no? Te encontrás, en los pasillos te encontrás gente y todo. Presidentes, primeros ministros, y a veces hay pláticas de pasillos que son informales. ¿Quién es el presidente que mejor te cae? No puedo decir porque, porque, porque si digo, es, 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 es con política. Sí, es cierto, es que sí, exacto. ¿Tienes su WhatsApp? Tienen dos aparecidos. O sea, ¿tienen su WhatsApp y te mensajeas con otros presidentes? Ok, o sea, eso teníamos curiosidad. Entre presidentes, por ejemplo, ¿tienen como grupos de WhatsApp para discutir? No, no hay un grupo de presidentes. Bueno, que esté yo, pues tal vez hay de G7. Tal vez hay un grupo de G7 o algo así. Yo no estoy en un grupo de WhatsApp de presidentes, pero sí, tengo varios presidentes en WhatsApp. ¿De América? Sí, sí. O sea, el que te cae mejor es de América. No sé, no puedo decir por qué. Es que te genera problemas geopolíticos. Claro. Sí, porque en el país hay como varios ejes, ¿no? Perdón, en el mundo hay como varios ejes, ¿no? O sea, tenés Estados Unidos, tenés el eje de China, el eje de Rusia, tenés Europa y tal, en Latinoamérica hay rivalidades, izquierda, derecha y tal, entonces es mejor. Sí, qué duro eso, ¿no? Tener que escoger bandos y que signifique tanto. Sí, y que le puede costar a tu país. Exacto. Porque estamos bromeando y todo, pero de repente como que no, no, el presidente de El Salvador es aliado de tal presidente y entonces ya este bloque, pues ya no, porque ya dijo en público. Exacto. Pero no puede llegar a algo tan grave como una guerra, o sea, no. No, 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 No creo que te bombardeen por decir algo, pero sí te puede afectar. Cooperación, comercio exterior. En tu oficina tienes algún botón como de alerta roja de que si quisieras invadir así de quiero guerra ahorita mismo con tal país. No, no hay botones, no, no hay ningún botón. Nada. No, 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 ¿Ni para pedir comida? No, hay un teléfono. O a veces abro la puerta así como. Sí, sí. ¿Tú pides que te hagan la comida aquí o de repente dices vamos a pedir pupusas en Uber Eats o en no sé qué aplicación? En las dos cosas, O sea, hay una cocina ahí, ¿no? Pero, pero, pero también se puede pedir. ¿Y qué haces más en la semana? No, casi siempre, casi siempre en la cocina. ¿Sí? ¿Cuidan, cuidan su dieta? O sea, ¿tienen una dieta como balanceada? Pero es que es lo mismo, o sea, yo no, yo como lo mismo, pues. Pues no sabemos, nunca hemos estado con un presidente. Burguesas, tacos, por ejemplo, no hemos probado. pizzas, pupusas. Pupusas. Eso sí es de El Salvador, pues, pero sí, lo mismo. No hemos probado todavía una pupusa, o sea, en el poquito tiempo que llevamos aquí, vaya, ponemos en contexto cuando grabamos esto, llevamos un día aquí. Sí, unas horas. A unas horas, de hecho, aún no comemos una pupusa. ¿Qué lugar dirías que es la mejor pupusa? Pues no me metería en un problema, pero sí, hay varios. Debe de haber una que te caiga bien, que digas, la doña de esa pupusería me cae re bien. Pues debe explotar la clientela, porque también está en serio, pero. Obama lo hace cada rato, dice, ah, gusta tal pollo de chica. Hay una pupusería muy buena que está en Antiguo Coscatlán, es un municipio adyacente, apegado a San Salvador, se llama La Única, así se llama, no es que sea La Única, pero así se llama, está en una esquina, y es buenísimo. Uy, tenemos que ir ahí. Yo, 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 veo de ahí, pero aquí en El Salvador hay un municipio que queda camino al aeropuerto, que se llama La Cuilta, que son, es el municipio más famoso por sus pupusas, porque son de arroz, la masa es de arroz, o sea, lo que lleva adentro puede variar, Chicharrón, frijoles, queso, pero la masa es de arroz, cuando lo normal es que sea de maíz. Ahí son de arroz, y claro, ya las pupusas de arroz están en otros lados, pues, porque son tan famosas que te las hacen en casi la mitad de las pupusas del país, pero son originarias de ahí, La Cuilta. De aquí nos vamos a ir a La Única. La Única, eh? Si lo aprueba el presidente, a primera voy a La Única. Vamos, ¿se puede desayunar pupusas? Sí, claro, pupusas son más que todo de desayuno o cena. Bien. En realidad se pueden comer a cualquier hora, pero son, aquí en El Salvador las comemos de desayuno o de cena. Y de repente, cuando eres presidente, ya nos dices que la comida así es normal. Dices, quiero comer con mi familia, le hablas a tu familia, llegas y comen aquí normal, como si estuvieras en tu casa un domingo. ¿Cómo voy a mi casa y como ella? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿En serio voy a mi casa? o sea, si te puedes salir a tu casa, comer y regresar. Sí, claro, claro. Ah, es que tal vez son preguntas muy, pero es que es real, o sea, tenemos tantas dudas de cómo es ser un presidente. O sea, en nuestra mente veníamos platicando y es despertarte 5 de la mañana y dormirte 12 de la noche todos los días. ¿Cuántas horas trabajas al día? Yo trabajo todo el tiempo, creo, porque no es que trabaje todo el tiempo, sino que todo el tiempo estás pensando en. Es bien difícil abstraerte de eso. Pues digamos, si estás incluso estás en la playa, por ejemplo, vas a estar pensando en turismo, vas a estar pensando en qué haces para mejorarlo, en el producto interno bruto de la playa, en cómo mejoras las empresas, cómo traes inversiones. Es decir, es bien difícil abstraerte. Siempre vas a estar pensando en algo. Y llega un punto en el que tu mujer te dice, Nayib, deja de pensar en trabajo, vamos a disfrutar la playa. Sí, sí, claro, cada rato. Sí, sí. Pero es que también es el presidente. Pero bueno, también la primera dama, entonces también a ella le toca como que, como que trabajo y todo, ¿no? Pero sí, sí, sí me lo dice. Sobre todo con mi hija, sobre todo con mi hija, ¿no? Que está pequeña y tiene, tiene un año y medio y pues, y pues hay que dedicarle tiempo. Pues ella no va a entender que papá está ocupado, ¿no? Sí. Porque ella quiere jugar con Elmo y esa, y es Elmo. Sí. ¿Le canta canciones de Elmo? Sí, bueno, no soy Elmo de todo, pero, pero, pero toca, o sea, no, 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 no hay ni modo, pues ahí te tiras al suelo y jugas. ¿Le gusta el Baby Shark? Sí, sí, bueno, sí, sí le he cantado. Sí, sí le he cantado. Sí, una vez subieron, mi esposa subió un video mío porque estábamos grabando como un, era candidato y estábamos grabando como un Facebook Live que es como, sí. Como, como una transmisión. Y, y entonces estaba revisando lo que iba a decir en el teléfono. Entonces estaba cantando Baby Shark. Entonces ella me grabó y lo subió a su cuenta. Es pegajosa. tú también, es que Bert también es papá primerizo, o sea, tienen eso en común ustedes. Y tienen meses de diferencia. Nuestros bebés. Sí, digo, yo no llegué a la presidencia hace dos años. O sea, yo soy papá primerizo, lo cual es muy difícil, debo admitir, pero tú no solo fuiste papá primerizo, también es la primera vez que eres presidente de un país. Y fue casi al mismo tiempo, ¿no? Sí, 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 y ella nació a los dos meses de ser presidente. ¡Wow! ¿Te tomaste unos días de descanso de la presidencia? Un par, un par, pero casi no. Es que no se puede, ¿no? Sí, sí, es que pasan cosas todo el tiempo. Entonces no es como que el fin de semana o, o tal, siempre, el sábado pasan cosas. Es más, en vacaciones, para la gente, pasan muchísimas cosas. Claro, claro. Y tenés que atenderlas. Pero sí cambiabas pañales, si de repente deseas. Sí, sí, sobre todo ayudo, para que no me quede torcido, ¿no? Pero sí, sí cambia pañales, sí, todo, todo. ¿Qué fue más difícil, ser papá primerizo o ser presidente primerizo? No, ser presidente es más difícil. Debería ser. Ser papá es como, yo siento que debe ser algo como un poco natural, ¿no? Es decir, es difícil, tiene sus cosas. Por ejemplo, antes yo me levanté un poco más tarde, ahora me levanto a la hora que ya, que ya se despierta, Porque duerme con nosotros. Entonces se despierta, se sienta, empieza a hablar sola y pues ya te toca, te toca hacerle caso. Wow. Suena que de verdad, bueno, y obviamente no es ningún misterio, es un trabajo muy, muy, muy complicado. Lo que, o sea, a ver tío, si nos estábamos preguntando por qué ser presidente, vaya, ¿por qué tú le dirías a alguien ser presidente? ¿Te motiva por eso? Está cool. ¿A ti qué te motiva? ¿Por qué te lo recomiendo? ¿Por qué te rifaste a esto? Bueno, por varias cosas, pero ¿por qué sería, por qué sería importante? Solo, solamente pensar lo que, lo que normalmente hacemos en la vida, pues nosotros, nuestra vida profesional o lo que estudiamos o lo que trabajamos o lo que hacemos y un emprendimiento o lo que cada quien puede decir, yo quiero hacer tal cosa, ¿no? Y, y todo está muy bien. De hecho, la sumatoria de todas esas acciones individuales son los que hacen la, la sociedad o el país. Y la sumatoria, toda esa suma es el, el producto interno bruto. Pero, un presidente no, no es parte de esa suma, sino que tú ves el producto interno bruto. Es decir, todo lo que suma, tú lo estás sumando. Entonces, es como si de repente tú, Denise, decís, yo voy a poner mi, mi, un restaurante, Luisito y Berto en, en El Salvador. Una pupusería. Una pupusería. No creo que le vaya bien con pupusería, pero una, una de tacos y la gente iría a comer. Y entonces, ustedes ponen eso, para ustedes es importante porque sería un emprendimiento interesante y pues van a, hacer ganancias, etcétera. Para nosotros también es importante porque está generando productos interno bruto, está generando empleos, está generando turismo, está generando desarrollo. Y entonces, al ser presidente, tú ves todo, ves la seguridad de la gente, ves que la gente tenga comida en su mesa, ves la, la dedicación de la pobreza, la educación de los niños. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos haciendo un programa para darle computadoras al 100% de niños. Y eso va a ser un salto grandísimo entre una educación, que estaba súper atrasada, a una educación que va a estar a la vanguardia de Latinoamérica. Entonces, ese tipo de cambios, yo antes era empresario, pues, pero no lo pudieras hacer desde una empresa. Sí es importante, las empresas, pero desde la presidencia puedes cambiar la vida de todos, y en positivo o en negativo. Puedes cambiar la realidad de un país. Por ejemplo, El Salvador, yo espero que al final de nuestra presidencia sea muy difícil, diferente a como era el principio de nuestra presidencia. Y eso no lo puede haber hecho con una empresa o con un o con o con una profesión. Y si se puede hacer desde aquí. Es que si eres un presidente que se enfoca tanto en dar sus mensajes a través de redes sociales y que todo sea como tan rápido y tan directo y ya no tan tanto protocolo, pues sí deben todas las personas de tener acceso a tu información y acceso a educación donde sea, ¿no? Sí. O sea, si es un cambio que pocos países se atreverían a decir que todos estén enterados de lo que está pasando. Yo creo que eso pasa aquí y que la población está mucho más enterada de lo normal y también eso pasa por el interés, porque la gente normalmente como que la política es como la política. Pero en el caso de El Salvador tal vez no está totalmente lejos de eso, pero sí hay como mucho más interés en lo que está pasando en la política y en el país y en el gobierno que lo que normalmente había. Y es producto de la comunicación, es producto, pues digo yo, estamos haciendo las cosas bien, que la gente así lo ve. Y yo no sé, yo creo que las cosas van a ir cambiando en el mundo. Tú dijiste el presidente más joven del mundo y sí, soy el presidente más joven del mundo, aunque hay líderes más jóvenes, pero no son presidentes, son de Norcorea, ¿verdad? Es el líder, no sé qué, ¿verdad? Pero no, presidente sí, pero, pero soy más joven ahorita, pero en pocos años van a venir más jóvenes. Es la naturaleza, ¿no? Y entonces a medida de eso pasa, las cosas van a ir cambiando, porque los jóvenes ven las cosas de diferente forma. Desde una perspectiva distinta, una vivencia distinta, la comunicación es totalmente distinta. Antes la gente se enteraba por lo que salía en el noticiero. Ahora que la televisora puede ahí mezclar un poco. Y la televisora, el dueño de la televisora decidía que veía, eso es el dueño del periódico. Tú te levantabas en la mañana, el periódico decía tal cosa y eso era la realidad, ¿no? Pero esa era la realidad del dueño del periódico. Y tú no tenías muchas opciones, tal vez podías comprar otro, pero era el otro oligarca dueño del otro periódico. Mientras que ahora no, ahora puedes ver lo que sea. Tienes cuatro mil canales de YouTube, tienes miles de páginas de Facebook, miles de medios de comunicación alternativos. Cada persona que tiene una cuenta, tiene su opinión, sus seguidores, o puede opinar en la cuenta de otros. Tú pones una publicación y comentan inmediatamente. En este video pueden estar comentando, decir que está mal, que está bien, que no están de acuerdo. Y pueden dar su like. Pueden dar su like. Y suscríbase a la campanita. Entonces, todo eso, antes no pasaba. Ahora valida lo que estás diciendo, o lo contrario. Y eso no existía antes. La comunicación ya no es unidireccional, sino que es bidireccional. Tú decís algo en tu canal, tú decís algo en tu canal, y la gente, o aquí en este programa, y la gente te contesta. Y te dice, no, eso no es así, porque tal cosa. Te dice, sí, tienes razón, o yo opino que tal. Esa voz no existía antes. Y los jóvenes que nacieron con eso, crecieron con eso, pues cuando ellos asuman las posiciones de poder, porque así es esta naturaleza, ¿no? Por más que se resistan los viejos, la naturaleza se encarga de sacarlo. Y cuando la mayoría de jóvenes tomen posiciones de poder, independientemente de que si el mundo va para mejor o para peor, yo espero que para mejor, pero va a cambiar muchísimo. Porque ellos que crecieron en un mundo bidireccional, donde todos tienen un voz, donde ya el dueño de la televisora no es el dueño del mundo, o el dueño del periódico no es el dueño de la verdad, donde tú tenés más voz probablemente que el noticiero de Televisa. Entonces, sí, claro. Sí, 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 sí. Yo nunca he visto un noticiero de Televisa, hubiese visto programas tuyos. O sea, es decir, entonces, y digo Televisa porque sé que México es muy fuerte. Entonces, aquí es irrelevante lo que diga Televisa. Totalmente irrelevante, pero no es irrelevante lo que digan ustedes. Entonces, es un mundo que cambió totalmente, porque es, porque cambió, cambió más de lo que cambiaron en otras generaciones. Antes, el dueño de la radio compraba la televisora. Entonces, se mantuvo el cambio de radio a televisión. Esto no es un cambio normal, no es un cambio de tecnología, es un cambio de era. Y esa era nueva, totalmente, las mentes son distintas, la gente piensa distinto, las cosas pasan más rápido. Y, y ahora, estas jóvenes que viven en un mundo totalmente distinto, que no ven un noticiero, que no leen un periódico, y no porque sean ignorantes, sino porque no les interesa lo que dice el periódico. Ya no, ya no les atrae, tiene mejor contenido en otros lados. Entonces, cuando ellos lleguen a posiciones de poder, y va a pasar en unos años, ya está pasando, el mundo va a cambiar, va a cambiar muchísimo, ojalá para bien, pero de que va a cambiar muchísimo, va a cambiar muchísimo. Ya lo está haciendo, aunque algunos todavía no se den cuenta, y piensan todavía que, que la conferencia de prensa, y la entrevista en la mañana, a las políticas, o tal, o el discurso en las Naciones Unidas, tiene relevancia, cuando ya no tiene la relevancia que tenían. Es dar una oportunidad, porque en muchos entornos pasa que, vaya, muchos jóvenes que están viendo esto, les pasará que salen de la universidad recién, es difícil conseguir trabajo, porque te piden experiencia, como que no, no se da ese voto de confianza, o sea, lo que tú estás diciendo es, como de cierta manera, darle ese voto de confianza a la juventud. Lo que pasa es que, el mundo al que vamos, es un mundo, totalmente entremezclado con las redes sociales, y lo digital, ustedes lo viven todos los días. Y ese mundo, los jóvenes están mucho más adaptados que los mayores. Lo que sucede es que la gente mayor es la que contrata, entonces ellos contratan, de acuerdo a su visión del mundo. ¿Ah, cuántas maestrías tenés? Ah, tengo tres maestrías. Ah, excelente. ¿Y cuántas experiencias? 20 años. Ah, ok, pero 20 años de experiencia, y tenés que tener 30 años de edad. Pero eso pasa ahorita. A mí me vayan cambiando las cosas. Te voy a dar un ejemplo. ¿Quién te contrató a ti? Nadie. ¿Y a ti? Nadie. Y ustedes ganan más dinero que la gente que contrata ahora en las empresas. No digas eso, no es cierto. Bueno, debería, ¿no? Entonces, y es porque, es porque el mundo cambió. Y ahora, ya, la gente decide qué ver, y no el dueño de la empresa. Es decir, el dueño de YouTube, pues hace mucha plata con lo que ustedes hacen. Pero, él no decide qué hacen ustedes. Ustedes hacen lo que ustedes quieren. Sí. Y mientras, y hay como límites, como en todo, pero, básicamente, el límite es como muy amplio. Es decir, después, es una plataforma abierta. Entonces, si eso no es cambiar el mundo, no sé qué será. Todo está cambiando, y al final, tú ves como, de repente, alguien, eh, pone un emprendimiento en, ya no es, pero pone un restaurante, por ejemplo. Antes era necesario, tener un local, comprarlo, pagar un alquiler muy caro, remodelarlo, invertir, qué sé yo, decenas de miles de dólares, en ponerlo bonito, y tal. Era chulo. Claro. Ahora también se hace, y a la gente le gusta salir, e ir a restaurantes, pero ¿cuánta gente pide delivery por Uber Eats, o por cualquiera de los restaurantes para pedir comida? Puedes tener un restaurante en tu casa. En tu casa. Y antes, antes no se podía hacer eso. Es decir, ponés un restaurante en tu casa, muy poca gente iba a ir a comer ahí, ¿no? Pero ahora, hasta le puedes poner un nombre bonito, y unas fotos chulas, unas fotos bonitas, y las subís, y está en Instagram, en tu restaurante, y de repente tienes un restaurante que está yendo muy bien. Podemos hacer un side business con la cocina de aquí. Podemos hacer un side business. Y en esa mesa puedes tomar las fotos de los platos. Y se va a ver cómo es esta chula. Exacto. Y le hacemos publicidad. No, entonces, y solo el hecho de que ahora puedes poner un restaurante, básicamente, con una cuenta, ni siquiera tienes que tener motocicletas y repartidores. No, vienen por sí. Porque vienen a traer la comida a tu casa. Wow. Entonces, la probabilidad, perdón, la necesidad de tener un emprendimiento, se puede suplir con una cuenta, y, bueno, no sé, una cocina, y un tambo de gas, pues, pero no es como antes, que necesitabas un préstamo bancario de un cuarto millón de dólares para poner tu restaurante. Y que no sabías si ibas a lograr pagar. Probablemente no te lo iban a dar tampoco. Entonces, el mundo está cambiando muy rápido. Y hay gente que no lo entiende, hay gente que lo entiende en medio, y pues, hay gente que lo entenderá mejor. Pero entre más entiendas el mundo cómo viene, pues, más podrás, te podría ir mejor a ti o a los que nos están viendo. O en el caso de un país, pues, mejor le podría ir al país y entiende cómo va el mundo, y no tratando de hacer las cosas de antes, que ya no, ya no funcionan. Tú tienes un equipo, ni en la política. ¿Tienes un equipo que te ve explicando como por dónde va funcionando el mundo? ¿O tú decides como, ah, yo creo que ahorita esto está agarrando para acá? No, no, no. Todo nuestro equipo es joven. Y todo nuestro equipo piensa, piensa similar. Pues, hay, y pues, las cosas, bueno, hay discusiones y todo, pero, digamos, eso, eso que te acabo de decir, ya todos lo digerimos. Ya. O sea, no es como que alguien va a decir, no, 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 si es que hay que, así, el noticiero de las ocho, es lo más, y no, ya, es decir, si está bien, pues, hay noticieros y todo. Nosotros, eh, hacemos conferencias de prensa, a veces, pues. ¿Qué haces para que alguien pueda trabajar en tu equipo? O sea, ¿cómo alguien de El Salvador? ¿Cuáles son los requerimientos? Ajá, puede lograr trabajar en el equipo de, o sea, en un equipo tan fresco, porque suena bien, suena como, sí, como jovial. Digo, igual ha de ser una chinga trabajar para el presidente. Una súper chinga. Pero suena divertido. Yo creo que es divertido, ¿no? Porque, bueno, ¿y cómo es? No sé, se ha ido construyendo el equipo poco a poco. Y, y si tú ves, ves las caras de la gente que trabaja con nosotros, eh, pues, la mayoría son jóvenes, eh, todos llegaron de una manera u otra distinta, pues, por, por, por sus talentos, o de repente tú vas a decir, ¿quién está haciendo eso? Ah, tal persona. Entonces, llámale, ¿por qué no le decís que si quiere venir a trabajar aquí? Y aquí va a ganar menos, pero el gobierno no paga muy bien. Eh, va a ganar menos, pero va a tener esa posibilidad, que te digo, de cambiar las cosas. Tú ganas tu sueldo, ¿verdad? Sí, siempre, desde que empecé, la, la, yo primero fui alcalde donde vivo, luego fui alcalde de San Salvador, y ahora soy presidente y siempre. ¿Se puede decir cuál es tu sueldo? Es público, pero mejor. Pero mejor no, pero no lo ganas, o sea. No, no, se dona a becas. ¿Por qué? Estás trabajando gratis. Sí, es que porque no trabajo por dinero, es decir, si lo, probablemente lo necesitara y lo ocupara, ¿no? Pero no, 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 no me metí a esto por dinero, me metí a esto por lo que te dije antes, porque en lugar de estar viendo el día a día de una empresa como antes, está viendo el, la prosperidad y el futuro, en mi caso de siete millones de salvadoreños que viven aquí, e incluso impactas a tres millones de salvadoreños que viven afuera. O sea, ¿qué edad lograste tener como una estabilidad financiera en la que dijiste, ya mis negocios funcionan, ya puedo dedicarme a ser presidente y no regalar mi dinero? Bueno, eso un poco, eso un poco, eso fue un poco fácil porque es familiar. Mi padre era un hombre con recursos y pues siempre, siempre tuvimos todo, entonces no había necesidad de, siempre nos puso a trabajar, yo desde los 18 años trabajaba con él y todo. Dejaste la carrera a los 18 por empezar a trabajar, ¿verdad? Trabajaba a la par, pero luego de, me interesó más las empresas que, que estaba estudiando derecho. ¿No acabaste la carrera? No, 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 no me di cuenta que no quería ser abogado, prefería ser abogado. O sea, hasta la fecha no tienes un título universitario? ¿No? Chócalas. De hecho, sí, chócalas, yo tampoco. Triple chócalas. Chócalas. Beso de tres. Ahora, ahora, yo creo que, ahora, yo creo que sí es muy importante que, es muy importante no fomentar el hecho de no estudiar. no, 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 no. Yo creo que sí es importante que nuestros jóvenes estudien, pero también es importante, y nosotros financiamos mucho eso, estamos construyendo dos campos universitarios ahorita, en dos departamentos muy abandonados del país, precisamente porque los jóvenes estudien, bueno, de mi dinero va a becas para que los jóvenes estudien, pero sí creo que tu historia, tu historia, mi historia, y la de muchos en el mundo, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, etcétera, 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 pues como que nos dicen de que los estudios deben de cambiar, es decir, las universidades deben de adaptarse a los nuevos tiempos. Y te voy a dar un ejemplo. Había mucha presión en Estados Unidos para, cuando estaba el presidente Trump, había mucha presión para Apple de trasladar su fábrica de China a Estados Unidos. Y entonces Tim Cook, el CEO de Apple, dijo, yo con gusto las traslado, pero para trasladar una fábrica de chips necesito 5.000 ingenieros en chips, de computadora, y no hay. Y en China ellos van y sí hay 5.000 ingenieros en chips. Hay 5.000 de todo. Sí, hay un millón de todo. Hay 1.500 veces un millón de algo. Pero van y ponen, necesitamos 5.000 ingenieros de chips y hay. Y si no hay, el gobierno va y los trae y los pone. Pero en el caso de nuestras sociedades en Latinoamérica, ¿cuántos ingenieros en chips de computadora tenemos? Tal vez 2, 3, 4, tal vez México tenga 100. Entonces, no vamos a poder competir en el futuro si no estamos enseñándole a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Si la gente no está estudiando. Por eso nosotros a nuestros niños le damos una computadora, para que su educación no sea como la de antes. Nosotros estábamos en la escuela, pues llegaba el libro de sociales y tal y veo el cuestionario. ¿Pero de qué te sirvió eso? Realmente lo que nos sirvió fue empezar a trabajar y empezar. O sea, sí estudiar, pero mientras estudiábamos, saber cómo era el negocio, no esperar hasta que te graduas de 24 para decir, a ver cómo es el trabajo. Pero estudiar si te da disciplina, o sea, si te de cierta manera. No, y hay carreras que son. No hay otra forma. No puede ser médico. Doctor. Alabrada. No puede ser arquitecto. Alabrada o ingeniero. Y se te va a caer la casa. No, claro. Evidentemente lo que digo es. Sí, sí, si vas a hacer un edificio sin ser ingeniero. No, no, claro. Lo que me refiero es que la currícula educativa debe adaptarse a los tiempos nuevos y deben de y debe de haber nuevas carreras que se adapten a las cosas que se están produciendo en el mundo. No solo chips o computadoras, software, apps. Sí, la aplicación de WhatsApp fue desarrollada por unos jóvenes y se la vendieron a Facebook en 19 mil millones de dólares. Ojo, la plata, 19 mil millones y yo y WhatsApp cuando se vendió no tenía video calling, no tenía conference call, no tenía stickers, no tenía nada y se vendió así la aplicación más básica que te puedes imaginar en 19 mil millones de dólares. Es casi el PIB del Salvador, el Producto Interno Bruto del Salvador. ¿Qué tal si WhatsApp hubieran desarrollado cinco jóvenes salvadoreños? Hubiéramos duplicado el PIB en un año. Imagínate, imagínate. Pero no fue así porque aquí en El Salvador no se está enseñando a desarrollar apps. Entonces, mientras nosotros no actualicemos la educación, el mundo va a pasar y ha pasado en otras épocas. Pero ahorita tenemos que actualizar la educación y siempre van a haber incluso las carreras como ingeniería, medicina, etcétera, también se actualizan. Claro, pero también las nuevas carreras que antes no existían como desarrollo de apps. Eso no existía hace 20 años. No, pero ahora es ultra necesario. Gran parte del Producto Interno Bruto del Salvador viene de Fernan en Fernan Flo. De Fernan Flo. Pudiera, pudiera. Tú eres Tim Fernan el crack o Tim Fernan el fail? No entendí esa pregunta. No entendí la pregunta. Fernan Flo. Yo sé que Fernan Flo es un youtuber y ahora está en, ¿cómo se llama? El de videojuegos. ¿Te whatsappeas con él? En Twitch. En Twitch. Es muy famoso y tienen un millón. Tienen más, tienen más seguidores que la población. Sí. Escuchamos un dato que como de sus 40 millones, nada más como un millón es del, del, del Salvador. Es gran población del Salvador. Es gran parte de la población. Igual es gran parte, pero sus seguidores son mayores que la población. Es más multiplicada por cuatro. ¿Tienes Whatsapp? No, no, no. No intercambian memes. No, no. Debe mandar buenos memes. Me imagino. Muy chistoso. Es muy gracioso. Es muy gracioso. Es, es, y mucha gente lo, ya no sé, creo que ya no, ya no estoy haciendo YouTube. No, ahorita anda retirado. Pero mucha gente lo extraña en YouTube porque era, era muy gracioso. Anda retirado. ¿Tú, tú tienes youtuber favorito? Pues tampoco lo voy a decir por geopolítica, pero bueno. No, pero, podría decir que Luisito y Auron son de tus favoritos, ¿no? Sí, sí, claro. Y Fernan, obviamente. Pero si ya no sube videos, Fernan. No sube nada, pero, pero era muy bueno cuando lo subía. Me acuerdo una vez que hizo un, un concurso de meterse hielos a la boca y hablar. Entonces estaba metiendo hielos a la boca y tenía que uno. ¿Tú intentaste hacer ese challenge? No. Peligroso. Peligroso. No lo intentan en casa. Creo que te decía Ice Ice Baby. Los hielos. Y era como, Ice Ice Baby. Sí lo veía. Sí lo ve, sí lo veía. Auron es nuestro ministro de YouTube. ¿Sí? De broma, pues yo en un tuit puse como un hombro, Auron Plain, ministro de YouTube. Eso no lo vi, no lo vi. Sí, sí, lo puse. Y entonces vino él y pues salió un, y él dijo, pues gracias, señor presidente, de tomar este cargo con dignidad, y una cosa así, Y entonces un periódico de España, de los tradicionales, sacó, sí, sí, claro, no, sacó dos páginas de que el presidente de El Salvador, nombre al ministro de YouTube, Auron Plain, y entonces fue noticia ahí en España, de que le habían nombrado al ministro de YouTube. No sé qué es eso. Lo metiste en problemas con Hacienda. Pero él es el ministro. Seguramente. Por eso se fue a Andorra. No tiene oficina, no tiene presupuesto, no tiene ningún poder, pero es el ministro de YouTube. Cuestionando si recibe algún dinero del Salvador. Según el Salvador, ¿dónde está tu cuenta? La que tenemos en El Salvador. ¿Tu salario de ministro? No, no, no tiene, no tiene ni nada, pero es broma, pues, pero, pero sí, sí, sí lo nombré ministro de YouTube por Twitter. ¿Qué contradictorio? Lo nombré por Twitter, pero sí. por ejemplo, ahorita está, es como que los jóvenes quieren todos ser como youtubers, etcétera. Por ejemplo, tu hija, Laila, ¿qué te gustaría que fuera de grande? ¿Te gustaría que se volviera en el mismo mundo? Lo que ella quiera, lo que ella quiera. No, 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 Bueno, si ella quisiera eso, claro, lo que ella quiera. ¿Le recomendaría ser presidente así de ser presidente? Me encantaría ver a mi hija presidenta, pero yo no, yo no lo voy a, es decir, obviamente uno como padre y tú que eso es padre, pues vas a guiar a tus hijos en ser buenos, ser, querer al prójimo, respetar a los demás. Y patear bien una pelota, es muy importante. Bueno, sí, probablemente, sí, claro, no sé, si le gusta el fútbol la voy a apoyar muchísimo, pero, pero al final, yo, hay una cosa que yo le agradezco a mi padre, y es que él no quería que yo me metiera en política, pero una vez me metí, me apoyó como nadie. Wow. Entonces, porque era lo que yo quería hacer. ¿No era político tu papá? o sea, no sé, yo sé que él se dedicaba a la política. Él le hablaba mucho, él era un analista que la gente respetaba mucho, además era un empresario, yo sé que era doctor, además, sí, química y en física, además de científico, una figura pública, sí, pero nunca se metió en política, sí, política, política, partidista o electoral. Y cuando yo le dije que iba para alcalde, se enojó conmigo, literal, se enojó, se enojó, se enojó, pero cuando ya le dije, no, yo voy, voy, bueno, entonces te apoyo. ¿Era antipolíticos tú? Sí, digamos que era muy crítico con los políticos, pero me apoyó full, siempre, en todo sentido, y entonces es como, bueno, la lección que me queda es que, yo me voy a saltar la parte del enojo, que son otros tiempos, pero si mi hija quiere ser, no sé, pianista, pues yo la voy a apoyar en eso, ¿no? Si a ella eso le gusta, eso va a ser, y si quiere ser youtuber, y existe youtube todavía, pues claro, que le apoyaría en eso, y si quiere ser arquitecta, o lo que, o política, o veterinaria, o lo que sea, yo la voy a apoyar full en lo que ella quiera ser, es, es lo que tenemos que hacer los padres, ¿no? Cuando tu papá vio que, que no solo era como, ay papá, ahora quiero hacer esto, o sea, que si llegaste a ser, eh, ¿cómo lo llaman aquí? Alcalde. Alcalde. Ella le llama presidente municipal. o gobernador. Llegaste a ser alcalde, después alcalde de otro lugar, eh, tu papá debe haber dicho como, ah, no, si, si, va en serio, si, le comentaste alguna vez que quería ser presidente. No, yo no, yo no, él me lo dijo. Él te dijo tú vas a ser presidente. Sí, sí, me dijo tú vas a ser presidente. Pero papá, ni siquiera estoy entrando a la alcaldía, la de la capital, no a la segunda alcaldía. Y me dijo, sí, tú vas a ser presidente. Y le dije, papá, vamos a, primero tendría que ser buen alcalde, el partido que voy, no me va a llevar de candidato. Y me dijo, no, yo, yo siento que tú vas a ser presidente. ¿Alguna vez te dijo algunas cosas? Si cuando se enojó, te regañó porque querías entrarle a la política. No, eso se molestó porque él, eso fue antes, no, en la primera, antes de competir por la primera alcaldía, cuando le comenté que iba a competir por la primera alcaldía, eh, se molestó muchísimo porque él siempre nos había dicho que la política, sí, no había que meterse en la política porque inmediatamente te ganas enemigos. Sales corrompido. Te puedes corromper y no solo eso, sino que inmediatamente tenés enemigos, te atacan por nada o simplemente porque estás de un bando o del otro. Y entonces él decía, mejor te mantienes fuera de eso y tu opinión puede ser importante, pero no necesariamente te vas a meter en ese, en ese, en ese choque. Y entonces yo le dije, bueno, pero yo estoy seguro que puedo hacer más por mi país y por la gente y por, y que sea más relevante en mi vida. Si hago algo, si me meto a la política y hago algo más allá de simplemente mi entorno cercano. Pero al nivel de ese enojo, alguna vez hubo un momento donde fuera. Ese enojo duró un día. Y después. O sea, al final cuando dije, no, yo voy a hacer, yo me voy a tirar y me voy a dedicar a eso. Y fue demostrarle con hechos. No, antes, antes yo le dije, me voy a tirar para eso. Bueno, entonces si te vas a tirar, te apoyo y, pero ganá. Y entonces me apoyó y ganamos y él estaba feliz. O sea, además el día de las elecciones me llamó 300 veces. ¿Cómo vamos? Yo no sé, papá, están cerradas las urnas, pero yo veo que vamos bien al rato. ¿Cómo vamos? Es decir, él se molestó el día que le dije, pero luego el mismo día en la noche ya estaba mi mayor apoyo. Y entonces por eso te digo que yo con mi hija voy a asaltarme esas horas y le voy a voy a ir de un solo. Y que le diga, sea lo que sea, lo que sea, no importa, pues cualquier cosa es buena, no? Que sea algo bueno, desean obviamente todo honrado, que haga algo bueno por la humanidad. Pero qué duro marcar. Puede ser arte, puede ser pintura, sí, lo que sea, todo tiene. Los seres humanos somos la sumatoria de todo. No, no tuviéramos, la gente dice, anda, pero un político hace tal cosa. pero un político que lee, pues lee libros, no? Y los libros, quién los escribió? Entonces están los escritores, no? Y quién? Es decir, en quién se inspiran? Ah, se inspiraron en tal cosa o en tal, en tal batalla en el pasado. Bueno, y quiénes eran? Eran, eran soldados, eran hombres que acaban su vida por sus ideales o de repente. Con qué se entretiene? Con qué se desahoga? Juega un juego de video, pero quién lo programó? O quién? Quién hizo la consola? Entonces ven televisión, pero y los comunicadores o graban algo, pero estamos grabando algo y ahí están los camarógrafos, el sonido. Es decir, la ropa, quien la diseña, quien la cose, quien quien la hace, quien hace todo detrás, quien la vende. Entonces la humanidad no es. No es monolítica. La humanidad es la sumatoria de de todas esas cabezas pensando distinto y haciendo una sociedad que no es perfecta, pero que cada vez puede ser mejor. Es muy fácil decir, por ejemplo, regresando un poco al punto de hace ratito, como Steve Jobs, no, no acabó la carrera, pero Steve Jobs ni siquiera sabía programar, no sabía nada. no sabía programar. Necesita de mentes maestras que sepan. Steve Jobs, un buen ejemplo, Steve Jobs no sabía programar. En ese tiempo, pues no podía decir que sabía computación porque no existían las computadoras y pues existían, estaban inventando las computadoras. Y yo tenía un amigo que se llama Steve Wozniak, que aún está vivo, y le dijo a su amigo Steve Wozniak, su amigo Steve Wozniak estaba diseñando una computadora, que en ese tiempo era una, como una motherboard, ¿verdad? Sí. Eso era todo. Esa era la computadora. Y entonces él la vio y le dijo, eso está excelente, hay que, hay que comercializarlo. Le puso Apple a la compañía por Newton, por Isaac Newton, y, y la pusieron en el, en su garage, en su, en su cochera, en la cochera de Steve Jobs, ahí pusieron la compañía. Y contrataron gente que le ayudara a hacerlas en, en masa, o no en masa, pues, pero que si eran varias de la, de la Apple Uno, que se llamaba esa computadora. Y luego tuvieron un inversionista, que creo que le dio 100 mil dólares, o una cosa así. Y, pues, el resto de historia, ahora es, la empresa más valiosa del mundo. Bueno, la segunda. Creo que, Saudi Aramco, Saudi Aramco es la primera, pero la segunda empresa más valiosa del mundo, arriba de dos, dos billones de dólares en español, o dos trillones, como te va a salir en la, en inglés. y empezó en un garage, por un, con el liderazgo, porque Steve Jobs era como el, como el jefe, de un muchacho que no sabía construir computadoras, no sabía programar, no se graduó de nada, porque entró a estudiar, pero se salió. Y, y gracias a él, ahora no solo tenemos computadoras, sino que tenemos, todos los teléfonos celulares, aunque no sean iPhones, están modelados de acuerdo al iPhone. para competir con el iPhone. Antes, los teléfonos tenían, un teclado, fue iPhone el que dijo, no, para qué. Ya no queremos botones. Ya no queremos botones. Y luego cuando dijeron, ¿por qué no le pones un stylus? Y Steve Jobs dijo, ¿para qué utilizamos un stylus? Y todos tenemos dedos. Entonces, eran cosas que ahora las tomas por sentado, como los niños agarran, empiezan a hacerle así, ya, pues no es natural, las haces así para abrir una foto, ¿no? O las haces así para pasar a la siguiente. Y son cosas que lo hacemos como natural. Pero pensar en eso, antes de que eso existiera, era cuando los teléfonos no abrían, cuando lo hacías así, no pasaban fotos, ni siquiera tomaban fotos. Nuestros hijos van a ver fotos impresas y las van a intentar ampliar. Exacto. pero eso se alimentó Steve Jobs. Sí, pero no hubiera podido sin todas las manos conocidas. Es que Steve Jobs no era capaz de hacer un teléfono por sí mismo. Claro. Simplemente era como el visionario y tenía un super equipo de gente, empezando por Steve Wozniak, luego Steve Wozniak se separó de Apple, pero, pero, un equipo increíble de gente. Tanto que Steve Jobs murió hace muchos años y Apple sigue creciendo. Y claro, ya no tiene esa, tal vez esa genialidad de Steve Jobs, pero sigue, bueno, se ha convertido en la, fue la primera empresa en el mundo que pasó el trillón de dólares, o sea, el billón de dólares en español. Ah, yo no sabía eso. Fue la primera empresa que pasó la marca, ahora hay muchas, pero fue la primera empresa que pasó la marca de los, del billón de dólares de evaluación de mercado y ahora es la segunda empresa más valiosa del mundo y fue fundada por estos dos muchachos, una, una persona muy, un ingeniero, digamos, muy enfocado en nuestros computadores y un buen visionario que le gustaba, podía imaginarse cómo sería el futuro y quería construir eso. Todas esas actualizaciones de la bolsa, de los negocios, de empresas mundiales y de empresas del Salvador, tú las investigas todas las mañanas o llegas y te explican todas las noticias, o sea, llegas a juntas en las mañanas y te dicen pasó esto, esto y esto, pasó esto y esto, o cómo es tu rutina desde que te despiertas y llegas a la oficina? Bueno, me despierto por mi, por mi bebé y pues tengo que jugar con él un ratito, así como con un ojo pegado y decir como sí, 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 Cookie Monster y tal. Y entonces luego antes yo trataba de dormir de regreso, una hora más, pero está el teléfono ahí apagado, pues, porque está en silencio, pero estoy como, ¿qué dirás? ¿qué estará pasando? Lo voy a averiguar después y te voy a cerrar los ojos, pero es mentira porque esa tentación de agarrar el teléfono y ver qué está pasando y lo agarro, tengo 400 mensajes y entonces empiezo a ver tal cosa, no, tal cosa, la policía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de tal, tal cosa, la embajada en tal país, tal, pasó no sé qué cosa y entonces de repente, bueno, y ahora con la pandemia, en fin, no, no podés, tenés que agarrarlo y ver qué pasa. ¿En qué plataforma confías? Ay, perdón, ¿en qué plataforma confías para ver todo esto? Yo uso WhatsApp. Ok. O sea, ¿te mandan todas las noticias de todo lo que está pasando por WhatsApp? No solo noticias, encuestas, trackings, preguntas, decisiones que hay que tomar, ¿qué hacemos? ¿esto o esto? Y es como, ¿ya llegas a tu oficina sabiendo lo que va a pasar? ¿Alguien que contestar? Sí, al llegar a la oficina ya todo está semi resuelto. ¿A qué hora llegas a tu oficina? Depende. ¿En un día regular? Depende. Si tengo una reunión de desayuno o una reunión de almuerzo, pues va a ser más temprano. Si tengo una reunión... Es que el día, para mí el día inicia a las seis y media de la mañana y de ahí va, la dinámica del día no es como antes, que a las ocho de la oficina y de ocho a cinco, el día empieza a las seis y media y ahí no va a parar hasta las tres porque te van a seguir cayendo cosas. Por ejemplo, ahorita en la entrevista dejé el teléfono allá. Y ahí está cayendo. Y entonces al agarrarlo va a haber un montón de cosas. ¿Y qué va a determinar el fin del día? No soy yo o la hora, sino que va a determinar esas cosas que están pendientes. Y entonces, y luego van a seguir otras cosas o de repente puede pasar algo, puede pasar algo malo, ni Dios lo quiera, pero puede pasar algo mal. Y entonces todo eso necesita atención y el día se va a terminar cuando el día se termine, cuando dejen de caer mensajes o llamadas o tocan la puerta o si estoy en la oficina de repente viene y me tocan la puerta y pasan un papelito, ¿no? Como, vaya, si ahorita hubiera una emergencia, entraran y como un papelito y ahorita ahí dice toquemos madera y ahí dice tal cosa y ahí decidí si atendés a eso o que esperen un rato, ¿no? Pero la dinámica no puede haber, no es una dinámica diaria, no es como de ocho a cinco en una oficina. Es todo el día, es todo el día, no importa dónde estés, vas a estar, como lo primero que hago cuando agarro el teléfono ya estoy trabajando y estoy en mi cama en pijama, pero ya estoy trabajando. No hay de repente un día que dices qué raro, hoy no hay pendientes. ¿No hay mensajes en mi teléfono? Sí, eso. Me hackearon. Bueno, bueno, solo pasa cuando es muy, muy, muy tarde. Entonces ya cuando son las tres y veo el teléfono y no hay mensajes, es como y de repente ya están dormidos, ya surge un problema en chin ahora, chin. Puede ser. ¿Crees que estos dos años de presidente han sido el trabajo que más te ha envejecido o que sea más como difícil para el cuerpo? Pues yo me veo más joven, no, mentira. No, no, no. Sí, no sé. La verdad es que yo veo todas las fotos de los presidentes cuando entran y cuando salen y entran muy jóvenes y salen unos viejitos, ¿verdad? Entonces probablemente al ver mi foto cuando entré y cuando salí, en tres jóvenes salga viejito. Es como lo que le pasa a todos y no tendría por qué ser distinto. pero yo no siento eso. Yo siento que, es decir, a mí me gusta lo que estoy haciendo bastante. No haría otra cosa a menos que no tuviera la oportunidad, ¿verdad? Pero no haría otra cosa. Entonces yo no siento, o sea, sí estoy trabajando, sí es cansado, sí hay tensión, sí hay muchísimo estrés, pero me gusta. Es como a la gente que le gustan los deportes extremos. Claro. Pues me imagino que igual les da miedo, ¿no? Tirarte de paracaídas y hacer saltos de velocidad en el aire. Entonces les va a dar miedo, pero les encanta. Pero tienen unos segunditos donde están en su zona, o sea, donde están en el momento así, lo que les encanta. ¿A ti qué es? Es lo mismo. ¿Cuál es el momento donde dices, puta, por esto soy presidente? Cuando ves los logros, cuando ves las cosas que te dan satisfacción, satisfacción. Por ejemplo, ¿Inaugurar un hospitalote que pasamos hace ratito? Por ejemplo. O sea, eso es... Por ejemplo, literalmente, y no es ni propaganda ni nada, literalmente yo pregunto por los pacientes en ese hospitalón nuevo, porque, y muchas veces, como que, ¿cuántos pacientes tenemos entubados? Tantos. ¿Y cómo están? Hay tantos críticos, presidente, y probablemente esta noche fallezcan tantos. Y entonces, es duro, esa es la parte fea. De repente, tenés un caso y te dicen, tal paciente, ya le avisamos a la familia porque tal paciente ya... O es... Fallece hoy o fallece mañana. Ok, díganle a la familia que tal y tal. De repente, el hombre se empieza a mejorar, presidente, está mejorando. de repente lo extubamos y es cuando le sacan el tubo con la máquina respiradora. De repente sale del hospital y su familia va y lo abraza. Entonces, tú decís, ¿cuánto costó eso? Es decir, probablemente, sí, el medicamento gastamos, qué sé yo, 12 mil dólares. Pero, ¿cuánto costó eso realmente? Una familia con... Yo creo que esa satisfacción la sentirán los doctores también, y las enfermeras y todos los que están ahí, tal vez hasta más, porque ellos tuvieron tal vez más que ver que yo. Pero yo soy una satisfacción que... Y no solo en medicina, en todo, cuando veo niños que probablemente alguien pudiera pensar que no tenían futuro y ahora van a tener una educación digital o cuando ves... Nosotros en la pandemia hicimos un programa para poner comida en la mesa de la gente. Eso, pues mucha gente no lo necesita, ¿no? Pero mucha gente sí. Y recuerdo que estaba hablando con un ministro, no voy a decir cuál, porque no le pregunté si lo puede decir en público. Pero le digo, es que tú no entendés, porque nosotros vivimos en privilegio, pero tú no entendés lo que ha de ser para un padre, le digo yo al ministro, tú no entendés lo que ha de ser para un padre decirle a sus hijos, hijos, hoy no hay nada que comer, váyase a dormir, pero yo mañana voy a trabajar y tal vez sí hay algo que almorzar. Y le digo, y ese papá probablemente se queda llorando solo después de ver que sus hijos... Él sufre más que sus hijos tal vez. Sus hijos se quedaron sin comer, pero él sufre que no pudo darles un plato de comida a sus hijos. Y entonces se le ponen los ojos llorosos al ministro y me dice, presidente, eso pasó muchísimas veces en mi infancia. Entonces, yo no sabía, pues yo pensaba que como él, yo lo conocía con cierto nivel económico, me refiero, no bueno, pero pues tenía su salario, etcétera. Ahora es ministro. Yo no sabía que le había tenido una infancia así. Lo entendió mejor que yo, yo traté de imaginarlo y me dolió, pero él lo vivió con su padre. Y entonces, poder arreglar eso en los millones, o sea, no a una familia que puedes ayudar, sino en los millones y no una vez, sino muchas veces. Todo lo que, es decir, todo lo que puede hacer en El Salvador, las, habían días de 50 homicidios. Sí. Tener un día de 40 homicidios, 30 homicidios, era lo normal. Hubo un año que tuvimos, hubo, habían promedios de 30 homicidios diarios, promedios, es decir, días con más, días con más. Y 30 homicidios diarios en un país donde la población es muy pequeña. Claro, 30 homicidios diarios equivalen en México a 500 homicidios diarios. Eso es lo que había en El Salvador, promedio. Había más y había menos. Y tener la realidad que tenemos ahora es que todavía no somos un país que va a ser el país nombrado por ser el país más seguro ni nada de eso, pero ya salimos de los países más violentos del mundo. Ya no están en esa lista. No, ni por ser que estamos en esa lista. Entonces, a ver, Rocio, toda esa, nadie te va a decir gracias porque no me mataron por tus planes de seguridad. Nadie te va a decir eso porque nadie sabe quién iban a matar. Pero tú sabes que un montón de gente no murió este día por tus planes de seguridad. Y eso no va a pasar solo hoy, eso va a pasar mañana y pasado mañana. Y si sigue mejorando, no solo vas a mejorar en el hecho de que no van a haber asesinados, sino que el país va a crecer más, va a haber más inversión, más turismo. Yo siento que ese es el trabajo más, más, más recompensado del mundo. Y contrario a... Entonces no necesitas... Por eso yo no entiendo cuando los presidentes roban eso. Primero, nunca lo disfrutan porque siempre tienen como... Se tienen que andar cuidando. Andan cuidando, huyendo, o si no, terminan en la cárcel o por lo menos perseguidos o se andan escondiendo. Uno. Y dos, estás tan parado, es como un astronauta. Yo quería, cuando estaba pequeño, yo quería ser astronauta. Pero pequeño, pequeñito, pues niño. Y, y pues nunca fue astronauta, obviamente. Nunca he ido al espacio tampoco. Pero quiero. Claro, sí, sería divertido. Pero yo me imagino que Neil Armstrong cuando puso el pie en la luna, yo no sé si estaba, estoy seguro mil por ciento que no estaba pensando en el salario. Algo le pagarán a los astronautas, pues tienen que vivir, ¿no? Y pagar la hipoteca de la casa. Sí, pero en ese momento, imagínate ser el primer hombre que pone un pie en la luna. Eso ya estuvo. Ya no necesitas salarios. Obviamente sí para comer y para todas las cosas, para echarle gasolina al carro, pues. Pero, pero su salario, es decir, su recompensa no es el salario de astronauta que debe ser bajo a la par de lo que gana Luisito, por ejemplo, en su canal. Pero, pero tú sabes lo que, y se cae a la base. Claro, claro, yo, magnate de los mayores. Entonces, pero sabes lo que es llegar y poner el pie en la luna. Hombre, no sé, yo siento que ese salario es el más grande que te pueden pagar. Reconfortante. Claro. Y contrario a. No me van a pagar ese salario, porque nunca voy a poner un pie en la luna, claro. Si lo pongo, no voy a ser el primero, va a ser como el número 800. Sí, de Elon Musk, que va a estar haciendo comerciales. Sí, claro, va a ser. Como Aerolínea. Ah, como Aerolínea. Probablemente lo veamos. Pero contrario a este, ese sentimiento que nos cuentas de. Hay que poner una coca. De un logro, de saber que estás haciendo algo bien. De repente no has llegado a tener la sensación contraria de tal vez pensar. Esto está fuera de mis manos, estoy fallando en algo y saber que esta responsabilidad recae sobre ti. No hay una respuesta de sí o no, porque sí es cierto, pues siempre, siempre vas a sentir que falta, que hay más trabajo por hacer. Entonces, si te digo que sí, si te digo que no me pasa eso, es como decir, no, ya hicimos todo y todo lo contrario, estamos empezando. Pero, pero no es un sí, porque también es, también es no en el sentido de que hemos avanzado mucho y vamos a hacer más y yo sé que vamos a hacer más. Tengo confianza en que El Salvador está cambiando mucho y tengo más confianza en lo que va a cambiar y yo estoy seguro que me puedo equivocar, ojalá que no, porque no solo porque no me quiero equivocar, sino porque, pues obviamente, crees que todo va a ir bien, de que El Salvador va a ser muy distinto cuando termine esta presidencia que cuando empezó. y no me refiero solo al país como un área geográfica o designada políticamente como un país, sino en la vida de millones de familias que van a cambiar. Yo conozco gente que emigró por la guerra o por la posguerra que fue igual de mala que la guerra y y ahora te dicen quiero regresar y como alguien que ya tiene su vida hecha en otro país que tiene 30, 35 años de vivir en otro país que ya quiero regresar. Extrañan las pupusas. Sí, extrañan su país, pero necesitan las condiciones mínimas para regresar. No tienes que ser Estados Unidos para regresar, pero ellos quieren seguridad si tienen un dinero o un lugar donde ponerlo para invertir o un empleo digno o un lugar para tener una vivienda. Algún día en el que hayas dicho qué trabajo tan estresante o qué mal me le estoy pasando el día de hoy de no poder dormir por el estrés. Ah, no, no, eso sí, claro, no poder dormir eso me pasa seguido, pero un día que me he dicho qué trabajo más estresante no lo quiero, quisiera no tenerlo, no he pasado todavía. Wow. No, no he pasado. Y dentro de todo es este, como dices, es no sentir que estás tal vez fallando, sino saber que hace falta mucho, ¿no? Y reconocerlo y hacer lo que está a tu alcance. Sí, yo siempre trato de decirlo cuando hablamos de seguridad. Por ejemplo, yo nunca digo El Salvador es el país más seguro porque la misma gente te dice, pero si decís como falta mucho para ser un país seguro pero hemos avanzado mucho o falta mucho para tener el sistema educativo que tenemos pero estamos dando grandes pasos a llegar a eso o falta mucho para tener un sistema de salud público que está a la par del privado pero ya estamos haciendo mucho para eso como el hospital que conocieron y el tema de COVID es el mejor hospital del país, mejor que los privados. Ah, wow. Sí, es el mejor hospital del país en COVID. Obviamente en otras enfermedades los privados aún no ganan pero el plan es que el sistema de salud sea ese. Entonces me decís falta muchísimo porque no hay una enfermedad, ¿no? Muchísimas. Un accidente. Claro, insuficiencia renal, hipertensión, diabetes, etc. Pero ya lo lograste en COVID claro, por la pandemia pero bien pudiste no haberlo logrado, ¿no? Y eso demuestra que lo podemos hacer en lo demás. Entonces falta mucho, sí, pero hemos avanzado muchísimo y cuando te lo reconoce por ejemplo la Organización Mundial de la Salud ya no es que tú lo decís que yo creo que todo el mundo habla bien de sí mismo sino que te lo está reconociendo el ente que es el encargado de reconocer eso y yo creo que lo hemos hecho bastante bien. Actualmente le podrías decir a la gente que nos está viendo de muchos países El Salvador ya es un país seguro para que vengas a vacacionar. Sí, totalmente, totalmente. No hay, puedes revisar cualquier reporte y son años de no ha habido un turista asesinado o ese tipo de cosas no pasan. ¿Y qué le recomendarías a un turista que quiere venir así? Bueno, el Salvador tiene muchas cosas lindas, ustedes las van a ver, tú eres experto en eso, ¿no? Las estaremos viendo, estoy muy emocionado. Pero, y hay muchísimas cosas, estamos llenos de volcanes a pesar que somos un país chiquito, hay volcanes hermosos, el de Isalco, el de Santana, el cráter del volcán de Santana es hermosísimo. Si lo subís, te tomas una selfie ahí, vale la pena. Y hay muchísimas cosas, pueblos, coloniales, etcétera, pero hay algo que creo que somos los mejores del mundo, que es las olas de surf. ¿Las olas? De surf, en las playas de surf, son las mejores del mundo. Y no lo digo yo, sino que lo dicen los mejores surfistas del mundo, no lo dicen mucho porque lo quieren mantener como secreto. Ah, ya lo acabo de decir el presidente. Claro, porque a mí me conviene que sea público, pero a ellos, a ellos les conviene que sea secreto. Vienen mucho aquí a surfear. Los campeones del mundo, pues, vienen muchísimo. Y es mucho más barato que surfear en Australia. A menos que seas australiano. A menos que seas australiano. Pero sí, aquí es barato, pues, es decir, y lo otro es que es auténtico. Porque tú, que sos un viajero, sabes que hay cosas como acartonadas. Actuadas, se sienten. Sí, tú vas a un, no sé, a una playa de surf y sí tiene toda la decoración y los hoteles y tal. Pero se siente hecho, fabricado. Se siente fabricado y con platas es todo, ¿no? Parece obra de teatro, ¿no? Pero en El Salvador no. Si tú vas a las playas, tú vas a sentir que el surf es real. Es decir, todo es real. Tal vez no son los hoteles más grandes ni los más lujosos, pero todo es real. Y las olas son las mejores. Y no lo digo yo, sino que lo dicen los surfistas por varias razones. Primero, porque son continuas. Es decir, no es como que tienes que esperar hora y media que venga la ola, sino que es continuo. Están llegando todo el tiempo. Y segundo, el país está, El Salvador está justo donde América se quiebra. O sea, está Norteamérica, pero está Centroamérica y Centroamérica sí ves como así. Sí. Entonces, aquí en el quiebre está El Salvador. Entonces, como El Salvador está en el quiebre, las olas del Océano Pacífico vienen así. Pero, claro, en el mapa tú las ves así, pero cuando estás en el mapa de El Salvador, esas olas vienen así. Vienen inclinadas. Entonces, ese tipo de olas casi solo las encontrás en El Salvador. Y con esa continuidad y con esas playas, no hay otro lugar así en el mundo. Mañana vamos a tomar clases. De mañana vamos a aprender. Te va a ir súper bien. Sí, estamos bien emocionados. Entonces, yo creo que los gobiernos anteriores no hicieron lo suficiente para explotar ese recurso sin que pierda su autenticidad, pero sí que genere ingresos para el país y últimamente para la misma gente que vive en las comunidades cerca de las playas, que al final son los que más van a ganar, ya sea porque sus propios emprendimientos, el surfista generalmente no busca el mejor restaurante, el restaurante más grande o lo más lujoso, sino que busca como lo de los lugareños y tal. Entonces, les da dinero directo a sus emprendimientos e incluso si trabajan en un proyecto grande, pues también reciben salario y todo del proyecto grande. Entonces, yo creo que hay que trabajar para explotarlo. Nosotros agarramos todas las playas de surf porque hay diferentes tipos. Están como las más profesionales, están las más paramateras. Hay niveles de olas. Hay niveles de olas en playas diferentes y, pero a todas las queremos unir en un solo circuito al que le hemos llamado Surf City y vienen, se van a invertir cientos de millones de dólares en Surf City, pero ya, bueno, ya hay varias cosas y falta muchísima pues. Sí, sí hemos escuchado que es la calle que conecta todo. La calle ya conectamos a Surf City para llegar rápido. Llegas en 20 minutos. De aquí a allá llegas en 20 minutos. Yo más rápido porque voy a ir en moto. Esto va a llegar en 20 minutos. A menos que vaya más rápido. Pero, entonces es importante, vamos a hacer un desarrollo grande para que traiga ingresos para las familias salvadoreñas, para las comunidades que viven en la costa sin perder esa autenticidad y que no se vuelva cartonado como otros destinos que ya se han desarrollado mucho y han terminado cartonados. Entonces yo creo que, pero sí, ¿qué hay en El Salvador? Hay de todo. Pero hay el lago de Coatepec que es precioso. Deberían de irlo a conocer también. Hay muchos, de hecho, el lago de Coatepec era un cráter de un volcán antiguo. O sea, hace millones de años era un volcán, explotó y se hizo un lago. Es lindo además. Pero hay lagos lindos en otros lados. Nuestras olas de surf son las mejores del mundo, estoy seguro. Y eso no es algo muy conocido, pero, bueno, ahorita lo estamos hablando. Pero lo va a ser. Y lo va a ser. Estamos bien emocionados de turistear. Oye, una duda que teníamos, que queríamos preguntarte, no sabemos si es un tema del que te guste hablar, pero, por ejemplo, ahorita en el mundo, en muchos países se está viendo que ya hay más aceptación hacia la marihuana, ya se empieza a legalizar, ya, no sé, es una mentalidad como muy joven esto. ¿Cuál es el estatus aquí? Aquí es ilegal. Ok. Y es ilegal el consumo, la compra, la venta. Yo sé que en el mundo está abriéndose. Los tiempos van marcando las pautas. Nosotros, yo creo que, yo creo que El Salvador debe de, de tratar de, de no promover las cosas que no queremos promover. Ahora, los tiempos van a marcar las pautas y generalmente los tiempos se pasan llevando cualquier preconcepción que puedas tener de las cosas. Pero hoy por hoy El Salvador es ilegal. Tratamos de perseguir a los grandes traficantes y no al que tiene dos onzas. Claro. Al que venden Surf City. Claro, es decir, es ilegal, pero tienes que enfocarte en el delincuente. Sino a quien está ganándose unos dolaritos para llevar comida a su casa. Ojo, o el que tal vez se la está consumiendo. O sea, es decir, no, no, no lo vas a ir a traer porque tenga, tenemos homicidas, violadores, narcotraficantes, de verdad, grandes, que son, tenemos secuestradores que combatir como para estar buscando a alguien porque tengo un puro de marihuana. Pero sí es ilegal. Es como los casinos, son ilegales, pero hay varios. Ah, son ilegales casinos aquí? Pero hay muchos, hay muchos, están abiertos y con luces afuera y todo. Ah, es decir, es ilegal, pero nadie va y lo cierra porque ya es parte de la cultura, ya es como. Y por qué no mejor legalizarlos? Entonces, porque la asamblea legislativa no actualiza esa ley, aunque obviamente es ridículo lo que tengan que tengan hasta publicidad y están abiertos y un montón de carros por qué vamos a poder casino tal, verdad? Esa ya no sería tu decisión legalizarlo. es la asamblea, la asamblea, pero, pero creo que hay, es mejor regular algo y no tenerlo en la ilegalidad y funcionando, no? Claro, a veces mucha gente que habla sobre la elección de marihuana y dice existe, existe, no vas a evitar que exista, es mejor regularla y además genera un montón de impuestos para el gobierno que pueden invertirse en salud, en educación, etcétera. Yo en lo personal no, 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 no me voy a meter a promover eso, pero, pero entiendo la lógica, no? Si existe, pues por qué no lo regulas mejor en lugar de solo fingir que no existe? Ya, pero oye y otra cosa que pero tranquilo, Luisito, no andamos buscando no había perros cerca de nuestras maletas cuando llegamos al aeropuerto. No, cómo crees? Otra cosa que queríamos preguntarte, o sea, tú al ser uno de los presidentes más jóvenes del mundo, no? 37 años, no tenías cuando empezaste? 37, sí. Y vaya a ser presidentes como el máximo logro, o sea, así se ve, así se percibe. Tú qué aspiras después de ser presidente? Sí, es difícil, no sé. Hay reelecciones aquí? No, no hay reelección y yo estaría fuera de la presidencia de los 42 años. Entonces, no sé, me imagino que mi mente no me va a dejar retirarme a los 42 y voy a querer hacer algo, porque si tuviera 70, pues diría voy a escribir con mis memorias, pero no sé. Pero si escribe tú unas memorias terminando luego, luego para tener las fresquitas. O un documental para Netflix o algo así, pero ahora con los nuevos, lo que hablábamos, los nuevos medios, pero no sé. Pero financiamos nosotros, vamos a buscar a Netflix. Bueno, ustedes tienen mucha plata, así que. Tal vez en tres años podamos. Sí, claro, bueno, vayan ahorrando. No, 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 no. Y no sé, no sé. Y no tienes idea todavía de qué quieres hacer. Trato de enfocarme en lo que está enfrente. Ya, pero si dos años de vacaciones a surfear. Probablemente, probablemente. A disfrutar a disfrutar lo que hiciste. Ahorita no se puede. Y o sea, qué piensas? Como ahorita estoy full en desarrollar miles de planes de educación, de salud, de surf, de turismo. O sea, dices si después llega alguien y dice no me gusta nada de esto, lo voy a cerrar todo. O sea, qué es? Qué sentirías como presidente de ver que construiste tu castillito de arena y llegó alguien y dijo no me gusta esto. Está muy bueno. Pues puede pasar, no? Es muy difícil construir y es muy fácil destruir. Y la analogía que hiciste con el castillo de arena está perfecta. Hacer un castillo de arena cuesta mucho. Destruirlo así ya. Bueno, con la mano es más difícil, pero una ola. Una ola. Sí, es posible, pero, pero bueno, hay que vamos a tratar que no, vamos a tratar que no, que el salvador siga avanzando. Yo creo que la democracia es muy, es muy, es muy sabia y la gente normalmente cuando no le gusta algo vota por lo contrario y cuando le gusta algo pues trata de votar por la continuidad y eso sea cual sea la forma. Entonces, solo que lo hagamos mal, creo que la gente votaría por el que llegaría a pegar una patada. Ya. A menos que nos engañe a todos y nos diga que lo va a continuar y luego sea mentira, ¿no? Pero también si fuera mentira pues me pudiera ir a la oposición y empezar a decir ese presidente no cumplía o algo. No sé, no sé, ahorita sería pensar mucho, pero. ¿Youtuber? No, no creo que me fuera tan bien. No creo que me fuera tan bien. Pero, pero. Te va muy bien en redes sociales, yo creo que sí te iría muy bien. Sí, yo también lo creo. Sí, pero, pero, no sé, también sería muy aburrido mi, 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 en los videos, mejor, mejor me quedo en la política. Pero, pero no sé, ya, no sé, no sé, yo trato de, la presidencia dura poco, es decir, mi hija va a tener que, cinco años, pero se siente muchísimo. O sea, es como, cada día es un año. Son como años de perro, ¿no? Son como años de perro. Y se te termina bien haciendo en la cara, así todo viejito, ¿verdad? Y entonces, no sé, siento que ahorita tengo que enfocarme full en esto y no es lo que voy a hacer después. Pero bueno, y la vida me ha ido llevando, cuando yo decidí ser alcalde, mi idea no era ser presidente, sino ser alcalde de donde yo vivía. Y luego, pues, cuando me ofrecieron la candidatura para la capital, yo dije, no, jamás, es absurdo, o sea, aquí estamos súper bien, construyendo algo súper bonito. Y me terminaron convenciendo. Y luego, cuando me echaron de mi partido, pues, decidí correr para, la presidencia, y cuando vi el apoyo de la gente, y al final llegamos a la presidencia. Y ahora vamos a elecciones de diputados y alcalde, y la gente, o sea, la gran mayoría de la gente, quiere hacer un partido nuevo. Y entonces es como, algo está pasando, que es, yo creo mucho en Dios. Y no es un tema de religión, es un tema de, de, de ese poder universal. Dios. Y como, yo siento que la, a Dios lo llevamos aquí y aquí, y en nuestro comportamiento, y no necesariamente entre cuatro paredes. Y respeto a todas las religiones, pero siento que Dios, la relación con Dios es perdonar. y yo siento que Dios nos ha llevado, me ha llevado donde Él quiere. Y, y aquí estamos, y no sé dónde me va a llevar después, pero hasta ahorita, me ha ido llevando bien, ¿no? No tengo por qué. ¿Antes de dormir le rezas? Le dices, Dios, ayúdame a resolver este problema. No, 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 no rezo ni ahora antes de dormir, pero, trato todo el día, o no todo el día, pues, pero cada vez, por ejemplo ahorita. Entonces, trato como de, como que me, me vuelve a poner los pies sobre la tierra, y te enfoca. Yo creo, por cierto, creo que, creo que la juventud, que es una fuerza motora, que va a cambiar el mundo, y como te lo dije antes, todo el que hablamos hace un rato. Pero creo que es importante, que no nos olvidemos de eso. Es como, independientemente de la religión, no lo estoy hablando de. Es como, esa, esa, esa fuerza de amor que te va a poner los pies en la tierra siempre. Y, y saber que al final no somos nada, dentro de, en comparación con, con, con el todopoderoso. El todo. Y, y no sé, siento que, siento que, siento que está bien que seamos, como tú decís, que sea tal, y que, que el joven sea joven, ¿no? Sí. Y que cambie el mundo. Pero que, esa, esa, que nos recordemos siempre, que hay algo más importante, más fuerte, más grande, más relevante, y que va a estar siempre independientemente, de la era, y que nos, nos ponga los pies sobre la tierra, y nos enfoque, y al final incluso te da hasta confort, porque tú sabes que pase lo que pase, que a veces no, no pasa necesariamente lo que querías, pero sabes que pasa por algo. Y, Dios te pone como en su mano, ¿no? Digo mano, sí, 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 y si estás adentro de ahí, ¿qué puede pasar? Entonces te da hasta confort. Yo sé que esto que estoy diciendo, también no es lo más popular con, con, con los jóvenes, pero siento que es importante que, 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 que lo escuchen, porque, de alguna manera. Porque se puede perder esa. Sí, y a ti que te sigue mucha gente, a ti que te sigue mucha gente. No es malo, pues de repente, que, recordar que, sí, somos jóvenes y que bueno, y comámonos al mundo, pero, pero, pidámosle sabiduría a Dios, y guía, y sentámonos protegidos por Él, porque al final de cuentas, lo vas a necesitar. ¿Cómo percibes tú a, a, a Dios? O sea, cuando llegas a hablar con Él, ¿cómo le hablas? Como si fuera un amigo, como si fuera un ser superior, en, en tu cabeza, ¿qué percepción? Pues le hablo en español, como, como, como le hablaría o cualquiera, es decir, yo, tú tienes que entender que, por muy por encima de todo que esté Dios, cuando tú hablas con Él, tú lo hablas desde tu ínfima posición de ser humano, pero, pero Él tiene la capacidad de escucharte, y Él escucha a todos. Entonces, no importa qué idioma hables, no importa en qué forma hables, yo le hablo así como, como, pudiéramos estar hablando ahorita, Dios mío, por favor, ayúdenme sabiduría en tal cosa, protégenos, y, y, yo sé que Dios nos escucha, y, y al final nos cumple, es, cuando alguien siente que Dios no le cumple, no es que Dios no te cumpla, sino que Dios sabe lo mejor, entonces probablemente lo que tú le pediste, no era lo mejor para ti, sino que era lo otro, pero al final siempre te va a dar lo mejor para ti, porque así es, así funciona, y, yo le hablo como yo puedo hablarle, en mi, en fin, en, 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 lo ínfimo que somos, pero estoy seguro que, así como me escucha a mí, te escuchará a ti, y escuchará a cualquiera, porque, y te mantiene humilde que digas el que somos, o sea, porque eres el presidente de un país, pero que el presidente está diciendo, pues sí, no soy nada, pues cuántos presidentes, y reyes, y emperadores, y, no han caído en, en desgracia, con un soplido, o sea, ¿quién ha podido resistir el tiempo, o la muerte, o, es decir, Dios está muy por encima de cualquier cosa terrenal, entonces, por eso es que yo creo que, sí, muy jóvenes, y vamos a disfrutar del city, pero, que no se nos olvide eso, y ojo, Dios no está esperando que seamos perfectos, ni que no tengamos, no cometamos errores, al contrario, Dios está para redimirnos, no para, para que debemos ser humanos perfectos, que no cometemos errores, los errores ahí están, y, y los defectos ahí están, y, y Dios siempre, Dios está para los seres humanos imperfectos, porque los perfectos no existen, y los que se creen perfectos, pues, no, 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 no creo que les vaya bien, empezando porque están equivocados. En tu día tan ajetreado, o sea, en un día que andas en chinga, ahorita lo vimos, haz de junta, tras junta, tras junta, llega un punto en el que no solo a Dios, sino, agradeces, te sientas, ves todo lo que lograste, ves tu familia, tu, tu trabajo, tu, tu vida ahora, y si te das mucho tiempo de decir, uff, gracias, le estoy logrando, o estoy haciendo lo que quiero, o, sí, sí, qué bien me la estoy pasando. Siempre. ¿Diario tienes esa costumbre de? No sé si diario, podrán ser tres veces en un día, y podrán un día que ninguna, pero sí, 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 muy, muy seguido. ¿Te sigue sorprendiendo? Por ejemplo, de repente tienes que viajar y a Nueva York, como dices, y conoces residentes, o conoces a alguien muy famoso, o ves alguna escultura. A veces, a veces se te olvida y en eso te das cuenta. Sí, es, 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 es un gran privilegio, es un gran privilegio. Hay, hay gente que, que te está cuidando y que literalmente daría su vida por que no te pase nada. Guau. Eh, ¿por qué un ser humano daría la vida por otro? Es decir, a menos que es una pareja o algo así, o tus hijos, pero, pero ¿por qué un ser humano que, que apenas te conoce, está dispuesto a dar la vida por ti? Y, y de repente pensas ese tipo de cosas que, que, que van sobre la lógica. Y, y te sorprende de nuevo, te sorprende de nuevo y, y, y tratas de como revisarlo. Y, pero ¿por qué es así? Pero es así. O, gente que cree en ti y no te conoce. Y ponen sus esperanzas en ti y no te conocen. Gente que sale del hospital y que gracias al presidente, pero yo no soy ni doctor ni, ni nada. O, o gente que, 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 que va y, y, y le, va a votar y voy a votar por el presidente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen en ti? Es decir, sí, ok, tú estás trabajando y tal, pero, pero son millones de personas, millones de personas que no te conocen, que, y incluso están poniendo tus esperanzas en ti. Gente que, no sé, hay, cuando hacemos las planes de seguridad, por ejemplo, y mandamos policías y soldados a lugares peligrosos, a arriesgar su vida, pueden morir ahí, entrar en una zona conflictiva y resolver, y hay enfrentamientos, hay gente que muere, los enfrentamientos, policías, soldados, y, y van por un, van por un plan tuyo. que duro, que duro, es, es duro. Wow. muchas gracias por habernos invitado, por habernos regalado tanto de tu tiempo, tan, tan valioso, porque tienes demasiadas cosas que hacer. tiempo valioso. Tu teléfono debe de tener 7500 mensajes ahorita. Debe estar explotando. No va a estar en los cientos ahorita, no ha llegado a mil. Vamos a hacer que te duermas, no sé cuánto tiempo duró esto, pero una hora y media más tarde. No, pero vale la pena, vale la pena, y además, insisto, veo que hace una entrevista, pero, estoy seguro que esta entrevista se va a ver más que cualquier entrevista que hubiera dado en cualquier noticiero o periódico, así que, vale la pena. Gracias, de verdad, por tu tiempo, gracias por. Gracias, Luisito Huberto, y a todos los amigos. ¿Cuál es la cámara? Gracias, de verdad. Esa, esa es tu cámara. A todas. No, gracias, gracias. Bueno, amigos, siempre es cortesía de en Cortinas dejamos enlaces, no sé, supongo que algunos enlaces útiles para seguir al presidente Najib, o lo que sea, dejaremos aquí abajo en la descripción, recuerden. Tiene buenos TikToks, tiene buenos TikToks. No, solo es presidente, también maneja bien su cuenta como influencer. Sí, 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 es una persona divertida de seguir, y me gusta mucho como piensas, de verdad, gracias por compartirnos tu conocimiento, tus reflexiones. Puedo decir que eres como, o sea, nos pasaba que te veíamos desde afuera y decíamos, uy, tal vez no es como lo creemos, o tal vez no es como lo vemos desde afuera, y ya que estás aquí y platicas y que te escuchamos tan de verdad, es como, ah, no, si es real lo que nos está diciendo en las redes, si es así. Gracias, gracias, de verdad, me encantó esta plática. Tremendo podcast, eh, wow. Me encantó, de verdad, muchas, muchas gracias, y gracias a ustedes, amigos, por habernos visto, como siempre, nos vemos en unos días con una nueva transmisión. Segunda temporada de En Cortinas. Adiós. En Cortinas.